Buenas. Buenas tardes. Segundo tiempo salimos con tres atrás, arriesgarlo todo y bueno, la verdad que ha sido una pena porque el esfuerzo ha sido terrible y después, bueno, ya Rassi no podía seguir, quedamos con diez, pero bueno, me marcho muy orgulloso de este equipo, de los chavales, han hecho un partido formidable, una intensidad increíble, increíble, yo creo que la intensidad ha sido espectacular, llegada a salaria, 25.000, llegada a salaria, yo creo que hoy el Sporting ha estado para mí de diez. Mister, partidos como el que han hecho Barrera, que hacía mucho que no jugaba, o Rachid en el centro del campo, bueno, dan razones, ¿no?, para darle alguna otra oportunidad, ¿no?, si han jugado un buen partido. Sí, Barrera era el primer partido que ha jugado después de mucho tiempo y ha estado muy bien, yo creo que ha estado bien con llegadas, ha trabajado en defensa mucho, ha aguantado balones, bueno, el pobre estaba fundido y es normal, y yo creo que Rassi ha estado muy bien también, ha hecho sobre todo un segundo tiempo fantástico, hasta que también no ha podido más porque el desgaste ha sido tremendo y bueno, sí, me marcho muy contento con el partido que han hecho los dos. Lo de Rachid, en principio, ¿una sobrecarga, cansancio o esperáis que pueda ser algo más? No, no, cansancio, cansancio. Ya total era, no me toqué, quedaban muy pocos minutos con el 3-2, había riesgo a que pudiese ser una lesión muscular mayor, entonces, pues bueno, era una tontería mantenerlo en el campo. Pitu, con el varapalo del otro día en el Sánchez-Pizjuán, con los sancionados, con los lesionados, por lo menos estas buenas sensaciones dan optimismo, se carga el equipo a ese partido, ¿no, Ibar? Sí, pero bueno, habían jugado los dos centrales que no van a jugar en Ibar, ¿eh? Pero digo porque se ha visto una alineación, es otra historia, en Ibar saldrán otros dos y ya está, no... Es que no podemos llorar, es que es lo que hay y ya sabemos lo que hay y saldremos con once y a disputar y a correr como lo han hecho hoy. Yo a este equipo no le puedo pedir, yo a este equipo cada domingo compite lo que puede, no le puedo pedir más, pero vuelve a reincidir, esto es primera división y no tiene nada que ver. Hoy el Betis nos ha tirado cuatro veces y nos ha metido tres goles, nos hemos tirado, yo qué sé, veinte y hemos metido tres goles también. Pero es que nosotros somos guajes, equipo que el año pasado peleaba por la permanencia en segunda y este año estamos en primera con prácticamente el mismo equipo. Yo más no les puedo pedir, se dejan en el alma, o sea que a seguir peleando. Abelardo, con el 3-1, según estaba la gente de Ilusión además, bueno, estaba haciendo un partido fantástico. Quizás ahora con el resultado de 3-3 por encajar así goles, ¿te preocupas? No, por Dios. El resultado ha sido anecdótico completamente. Yo creo que pienso que además el equipo, al final estábamos con tres atrás, todos para arriba, era un uno contra uno en defensa. Ya la gente no bajaba con la misma soltura a la hora de defender. Yo creo que ya era una apuesta suicida por mi parte, que casi no sale bien, porque lo tuvimos ahí, pero no. Hoy creo que el resultado es completamente, para mí no es significativo, vamos. Mister, estoy viendo el resumen, la jugada de Carlos Castro, después lo del penalti de Sevilla, el penalti de hoy vuelve a ser escandaloso. Pero no voy a entrar a eso, ya sabéis que no voy a entrar, yo creo que, bueno, que ahí están las imágenes, yo no voy a entrar. Yo creo que nosotros tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir trabajando y, bueno, yo creo que tampoco es una jugada que yo no he visto desde el banquillo. Yo me lo han dicho en el vestuario, me lo dices tú ahora, pero desde el banquillo yo no la veo, no la veo. Hola, Mister, ¿qué tal? Buenas noches. Yo te quería preguntar por la situación concreta de dos futbolistas, como es el caso de Juan Muñiz y de Hugo Fraile. ¿A qué te refieres? No, parece que no se cuenta con ellos. Bueno, hoy no han venido convocados. Y parece que se les ha comunicado que no van a continuar. Yo ya no soy portavoz del club, yo ya me canse. Que el club o la secretaría técnica o quien tenga que decir opine que yo ya estoy ronco ya de catarro y de todo. O sea que eso hay el club, hay unos portavoces en el club, una secretaría técnica y el club que diga lo que tenga que decir. Pitu, el partido que ha hecho el Sporting, has dicho que ha sido un partidazo y la verdad que así ha sido. Yo quería preguntarte también respecto a lo de Juan y Hugo, si has podido hablar con ellos hoy, después de las palabras de ayer en rueda de prensa, en las que, bueno, más o menos decías que no se habían merecido entrar a la convocatoria. Pero hablar hoy, es que no entiendo hablar hoy por qué, no entiendo la pregunta. Bueno, en el sentido de si los futbolistas te habían pedido explicaciones o... No, 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 los futbolistas no me tienen que pedir explicaciones. Pero hablaste con ellos. Sí, pero bueno, yo hago una convocatoria, si cada vez que dejo a algunos y convocar tengo que hablar con todos. Yo creo que para mí todos los futbolistas son iguales. Entonces, evidentemente yo tengo que hacer una convocatoria y decidir, decidir. Pero no hablo, si cada vez que hago una convocatoria, a los que dejo sin vestir, no voy a hablar con cada uno de ellos. Pero hoy sí he hablado con ellos y he hablado antes de la convocatoria también. Yo he jugado algunos que no son habituales. ¿Tú estás contento, satisfecho con el trabajo en el día a día de todos los jugadores? También de aquellos que están jugando menos. ¿O piensas que alguno podría dar un poco más? Me estáis haciendo unas preguntas que me estáis dejando acojonado. De verdad, pero yo no sé dónde sacáis ahora estas preguntas. Este equipo es una piña. No saquéis cosas raras, ¿eh? Ni saquéis cosas... Este equipo da el 200%. Este equipo es una puta piña. O sea, si no saquemos cosas raras de donde no las hay, ¿eh? Evidentemente, no todos los jugadores los voy a tener contentos. Los que no juegan estarán mosqueados. Pero este equipo es una piña, ¿eh? Lo ha sido el año pasado y lo es este. Lo es este. O sea, que... Evidentemente, los que no van convocados, estoy menos contentos con ellos porque pienso que no están en la convocatoria. Pero estoy contento con todos. Este equipo entrena a cañón cada día. O sea, que no saquéis cosas de donde no las hay. Nada más. Muchas gracias. Gracias.